Con trabajo, arrancando una obra, estando con los jóvenes y con el futuro de Huautzinango, estando con las familias aquí de la colonia, con el comité de obra, con el equipo, con los regidores. Es muy padre, se siente padre ser presidente de Huautzinango, la verdad. Y más porque uno me ha cristalizado el esfuerzo desde que éramos presidentes electos, porque como bien señala nuestro secretario, estos fondos que nos van a permitir hacer esta obra, surgen precisamente de andar buscando los financiamientos para que se pudieran hacer. Los presupuestos no alcanzan, lo que tiene Huautzinango establecido no alcanza, y hay que andar buscando las puertas, tocando esas puertas para que se abran, y afortunadamente se dio esta posibilidad. Así que para mí es un privilegio decirles que el monto total de esta obra es de 4.164.236 pesos con 59 centavos. Es el monto de esta obra. Que van a ser 2.000 metros cuadrados de concreto hidráulico, 250 metros lineales de banquetas y guarniciones, 20 luminarias, 248 metros lineales de alcantarillado, 8 rampas además de señalética preventiva e informativa. Bueno, pues la verdad es una obra integral. Así se la hemos pedido, que se ejecute porque sabemos que les da beneficiar muchísimo. Durante años y años me dicen los vecinos que estuvieron buscando esta obra y hoy por fin, por fin se da. Así que enhorabuena para todos ustedes. Enhorabuena chicos. Estuve en su escuela hace 15 días, si se acuerdan. También hicimos compromisos porque tenemos que hacer por ahí un laboratorio. Porque me interesa mucho su educación. Que les vaya mejor. Aquí hay un campeón, aquí en esta escuela. Me parece. Ahí está, por ahí, Oscar. Hay un campeón. Eso quiere decir que están haciendo las cosas bien aquí en Hueuxinango y más en la Escuela de Niños Héroes de Chapultepec. En la mañana empezamos la semana de lectura. Por cierto, los invitamos a un café literario que va a haber durante la semana en el Jardín Central. Estuvimos en Tenango dándole banderazo a la tercera semana nacional de salud. Porque todo hay que verlo de manera integral. Ya no hay que pensar en que únicamente se tienen que atender obras con cemento. Sino se tiene que atender una obra en general que tenga que ver con la forma en que vivimos. La forma en que estamos viviendo aquí en Hueuxinango. Y sin duda yo quiero lo mejor para este municipio. Para este gran municipio, como por ahí lo señalaron. Y que tiene un gran futuro. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho, eso queda claro. Esto no es el punto final. Por el contrario. Es la puerta para muchas otras cosas más grandes. Les agradecerle aquí a mi equipo que ha estado pendiente siempre de las indicaciones. Que les he hecho saber la gran responsabilidad que tienen. Que hoy tenemos un tiempo histórico. Que aún quedan cuatro años de mucho trabajo. Y que tenemos que salir todos con la frente en alto de lo que hoy estamos haciendo. Así que un aplauso también para ustedes. Y mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Y así que también para nosotros estamos haciendo parte de nuestro cabildo. Quien ha estado trabajando muy de cerca con nosotros. Han sido testigos de las obras que se están haciendo. El verdadero sentido que les estamos dando. Buscando que el recurso se multiplique. Y que lo que se invierte, se invierta. Así que también un aplauso para mi cabildo, para nuestro síndico municipal, también. Y como hace rato escuché, pues también se encuentra aquí una parte muy importante de esta administración y de mi vida, mi esposa Liliana Luna, el presidente de Uribe. Estamos haciendo un gran equipo, un gran equipo. Yo ahora quiero que ustedes, que van a ser los beneficiarios más importantes de esta obra, que nos acompañen y juntos les demos el banderazo para esto. Y ya cuando terminemos, ya prometieron que van a matar un sector. Y vamos a regresar juntos a la ciudad. Muchísimas gracias, enhorabuena y que yo les doy.